se titula así el brote de coronavirus es parte de la crisis del cambio climático y te voy a leer unas frases que lo dicen todo también sí por favor eso mira y aquí va a quedar más que claro para dónde va este movimiento qué dirección está tomando el cambio climático la solución lo dicen textualmente la solución a la pandemia es el decrecimiento planeado de la economía y más fondos gubernamentales para energías renovables que más contundente que eso claro después dice estas medidas radicales y sin precedentes tomadas por por el gobierno se refiere de este caso estados unidos supongo yo e instituciones internacionales no pueden sino hacer que algunos de nosotros nos preguntemos sobre otra emergencia global que necesita acción urgente inmediata el cambio climático sigue las dos emergencias son de hecho bastante similares ambas tienen sus raíces en el modelo con aquí viene socialismo de nuevo en el modelo económico mundial actual el de la búsqueda del crecimiento infinito a expensas de medio ambiente de que depende nuestra supervivencia y ambas son mortales y disruptivas por supuesto que este señor marxista no te va a decir de que hoy día el planeta contamina el tres por ciento de lo que lo hacía en los años 60 y 70 eso no te lo puede decir por ningún motivo justamente con las normas a este crecimiento económico y a la competencia y a la libertad de emprendimiento paralelamente debemos garantizar la provisión de atención médica universal y educación gratuita la extensión de la protección social para toda la población vulnerable y priorización de viviendas asequibles que es lo que es eso en la misma agenda que tienen en todas partes y ahora la meten con el tema del exactamente a ver el remato remato si para parte de la conversación contigo carlos que lo que si no gutiérrez el 19 de marzo a tono gutiérrez el secretario general de naciones unidas abre comillas tenemos un marco de acción la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el acuerdo de parís sobre el cambio climático debemos cumplir nuestras promesas para las personas y el planeta cierre comillas esto es en medio de la crisis de la pandemia el general de naciones unidas entonces que puede depender todas estas cosas desde todo lo que están diciendo primero que nada nos están induciendo a creer de que el decrecimiento económico reduce el riesgo de una pandemia y que el coronavirus está atado a cambio climático y es parte de eso es lo que nos está tratando de lavar el cerebro si yo yo a ver lo que pasa que yo estoy viendo este título lo revisamos fuera de cámara cuando partimos haciendo el programa y yo te quiero preguntar a ti como una persona de las ciencias que tiene que ver con esto de que necesitamos datos empíricos antes de hablar cosas etcétera de que para hacer una afirmación como esta la que aparece en este diario que ya estamos acostumbrados a ver este tipo de afirmaciones irresponsables en mi a mi parecer porque aún ni siquiera imagínate que ni siquiera los doctores daglas y estamos viendo testimonios de cientos de doctores que dicen no tenemos especialistas en coronavirus no hay especialistas en este en esta pandemia estamos viendo cientos de doctores que nos están diciendo todavía no desciframos este genoma hay otros países algunos países que dicen que si lo han hecho pero esto es ínfimo lo que se ha avanzado en en detectar en saber cómo es cómo cómo funciona este virus y tú ya saben en menos de dos meses tres meses cinco días estos tipos ya saben que esto es parte de la crisis climática como encuentras tú eso con la mirada de una persona acostumbrada a la a los números a las cifras a ver que las cosas cuadren esto es para mí esto es una infamia es un disparate tú mira yo creo que dentro de tu argumento diste la respuesta lo siento si no sabes nada de coronavirus como malamente podrían vincularlo al cambio climático es una idea no más publicitaria si eso es todo de una campaña y mientras que mira yo yo siempre me acuerdo de la cita de este jerarca nazi una mentira repetida mil veces se transforma en verdad y miente miente que algo queda si no importa la mentira lo que lo único que importa es que se meta en la conciencia de las personas claro entonces importa la mentira si lo importante que la gente lo crea entonces tú lo repite lo repite lo repite y aquí te acabo de mostrar toda la campaña que se está haciendo para relacionar ambos ambos temas digamos ahí tienes tú el de el de obama que de naciones unidades que el planeta entero está centrado en esta pandemia y solucionarla lo antes posible desde ese punto de vista ya fracasó de antemano la unión europea como te decía anteriormente ya anunció que no va a aumentar sus sus metas de reducción de gas y efecto invernadero eeuu está afuera china está afuera rusa está afuera japón está construyendo a mano poder centrales a carbón entonces ya se les fue el mundo quien queda países como bolivia bueno vayan a sacarle plata ya porque a nosotros ya no sacaron hasta donde quisieron ya que está esta cuestión fracasó si pasa diciembre si pasa de la cop 26 ya el acuerdo de parís se desploma ahora cuál es el problema para nosotros carlos cuál es el gran problema para nosotros es que si bien el acuerdo de parís ya fracasó los gases de efecto invernadero sigue subiendo china entre china e india están construyendo hoy día más de 670 centrales de carbón hoy día ya entre los dos hacen más del 50% de las centrales de carbón en el mundo es decir por todos lados se le está yendo a las manos esto si ya se les fue ya entonces si pasa el quinto año ya esto se desploma sin embargo los impuestos y las regulaciones para un país como el nuestro y otros comprometidos permanecen el acuerdo de parís y todas estas medidas de mitigación quien la ha llevado a cabo en forma exhaustiva occidente principalmente a quien me refiero con occidente oceania australia nueva zelanda europa completo norte y sudamérica y se acabó el mundo occidental porque si hablamos de medio oriente ahí aparte de israel no existen las democracias en oriente no están ni ahí con con esta esta alarma climática entonces qué es lo que ha significado eso en la práctica que es una fuga una fuga industrial desde occidente a china hasta el momento no hay ningún gobierno del mundo ni uno solo que haya enganchado con este intento perverso el disparate de naciones unidas y sus aliados en tratar de vincular la pandemia el virus este que nos está azotando con el cambio climático hasta el momento no hay nadie segundo la copa 16 ya es un fracaso de mucho antes de esta pandemia y todo eso es esperanzador ahora que lo que vamos a hacer nosotros como país chileno por eso hablo de chile no lo sé espero que no haga nada y que el gobierno tenga el coraje de no hacer nada esta vez a diferencia de lo nada que hizo con respecto a la crisis antisocial en octubre eso es lo que te podría decir como conclusión pero pero con respecto al cambio climático el si yo fuera miembro de naciones unidas le diría señores están cometiendo un tremendo error al tratar de vincular dos cosas que son inmisibles no 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 no